El asalto ocurrió cerca de la medianoche de este martes en la cooperativa Juan Montalvo, norte de Guayaquil, a donde llegaron dos delincuentes en una motocicleta para robar a dos hermanos que estaban conversando en el exterior de una vivienda, pero como uno de ellos lanzó su teléfono, le propinaron un disparo en la cabeza. Estábamos sentados afuera de la casa y llegaron dos personas, tontos para robar, pero no sé en qué mente se les ocurre disparar a un muchacho que no tiene ni 18 años. Los delincuentes utilizaron pistolas traumáticas durante el asalto, por lo que el disparo que impactó en la frente del joven solo causó heridas leves, sin embargo fue llevado a un dispensario médico. Fueron dos personas en moto, se bajaron, mi hermano forcejeó y tiró el teléfono y el de la motocicleta le dijo dispara, le dispara y le disparó. El joven fue atendido por paramédicos del cuerpo de bomberos, quienes luego de brindarle los primeros auxilios lo trasladaron a un hospital, mientras la policía está tras la pista de los asaltantes motorizados de la Juan Montalvo para capturarlos. Leonardo Flores.